La jugadora de la selección española Jennifer Hermoso ha declarado ante la Fiscalía General del Estado y ha formalizado su denuncia contra el ahora suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso en la boca que le dio en la entrega de trofeos del Mundial celebrado en Australia. Tal y como avanza el diario .es y ha confirmado en fuentes fiscales Urba Press, Hermoso presentó la denuncia expresa el martes 5 de septiembre ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durante, la declaración de Hermoso es requisito indispensable para que la Fiscalía actúe contra Rubiales a través de la presentación de una querella en la Audiencia Nacional por haberse producido los hechos en un país extranjero, en este caso en Australia. De este modo, Fiscalía advertía que sin la denuncia de la víctima es complicado que el procedimiento prospere.